Bueno, buenas tardes a todos. Yo no me di cuenta de que soy un buen tirador. Yo tengo dos hermanos mayores y cuando entrenaban, pues yo estaba en la pista y era un retaco así. Y de cualquier manera, pues no tenía una mecánica. Yo tiraba con dos manos, desde aquí, desde aquí... Me gustaba la distancia. ¿Qué descubrí en ese momento? Algo que hay que tener para ser un buen tirador. Y había dicho Julio, puntería. Tenía puntería. Única y exclusivamente. Daba igual cómo tiraba, lo que hacía. No te digo que las metía, pero el aro tocaba. Actualmente, estoy ahí en el club básquet collaredo y estoy en equipo mini. Y claro, me sorprende que un niño de tres metros, sin corregir mecánica, te diga natural, haga así y la pelota pase por encima del tablero. O sea, a mí me resulta eso brutal. Porque al final el jugador, aparte de tener una mecánica buena, un tiro correcto, una buena posición, tú tienes que saber en qué espacio juegas. Por ejemplo, puedo empezar la charla ya, ¿no? La mecánica que todos explicamos, ¿no? Que es, pues, cogemos el balón, suave, porque bueno, esto, para mí, toda mi vida, ha sido mi mejor juguete. Ninguna consola ha superado esto. Nada. Mi mejor juguete ha sido mi amigo. No le pegaba patadas. Lo trataba bien, que es lo que hay que hacer. ¿Tacto? Hay que tener tacto con la pelota. ¿Vale? Yo iba cada día con el balón, cada día. Iba al colegio cada día. ¿No me escucháis? Ya está. Entonces, ¿cuál es el gesto que hay que hacer para tirar? ¿Qué hay que hacer para tirar? Hombre, la cabeza, gracias, por favor. Ah, sí. Ah, bueno, secreto. Las que he metido ahora, el balón femenino, ¿eh? ¿Por detrás de las orejas? ¿Por detrás de las orejas? Espera. No, al revés. Así. Ah, sí. No, porque suele caer. Suele caer, tenéis al revés. Al revés. Es al revés. Tienes el celado. Ah, sí. Voy. Ahí. Y la peta está en torno a la bolsilla. Bueno, Pati, no te vayas. No, Pati, solamente. ¿No le preguntas la verdad? No, no puedo ya. Ah, ya empiezo yo, vale. No, no puedo ya. No puedo ya. ¿Esto sí? ¿Sí? ¿Se oye? Un voluntario, por favor. Un voluntario. Uno. Tú mismo, venga, va. Ven. Vale, empezamos un poco por el gesto que todos enseñamos, digamos. Hoy en día también hay muchos vídeos a nivel de NBA, rollo balance, posición y no sé qué. Bueno, al final, pues es todo lo más natural posible. Para tirar, cada uno de vosotros va a tener una mecánica. Y todas son correctas. Como decías antes de Robles. Todas son correctas. ¿Cuál es el objetivo? Que ese jugador tenga un gesto cómodo y que le salga de adentro. Yo empecé a tirar con dos manos. Poco a poco fui corrigiendo. ¿Cómo? Yo personalmente llegué a tener mi mecánica, que yo no sé si es buena, es mala, no lo sé, es atractiva, no lo sé. Pero es mía, es mía. No va a haber ningún jugador en la historia que tire como yo. Ninguno. Pero ¿cómo llegué a conseguir eso? Imitando a jugadores. Pero imitando para mejorar. Yo imitaba a Jordi Villacampa. Imitaba a Epi. Imitaba a Tomás Llofresa. Jugador que hacía una parábola muy alta. Imitaba a muchos jugadores. Pero llegaba un momento de que tiraba como Villacampa, tiraba como Villacampa, tiraba como Villacampa. Ya Villacampa, ya era campa. Ya conseguía mi gesto. Me salía de dentro. No tenía que hacer ningún tipo de esfuerzo. Eso es lo que tenemos que conseguir con los jugadores. ¿Que tenga una mecánica correcta? Puede ser. A ver, más o menos. Ponte, imagínate que vas a tirar a canastas. ¿Mecánica correcta? No, no, no te tires. Quédate parado. Yo, por ejemplo, pues, ya está, aquí he llegado. ¿Vale? No sabemos cuál es el método correcto. Sí, hay jugadores que tienen la mano aquí. Sobre todo muchas chicas suelen poner la mano aquí. Ya estás abriendo más el codo. Otros, pues, como decía Steve Kerr, el balance, tiene que tocar el cuerpo. Yo creo que esto es, pues, bastante difícil de trabajar porque yo, por ejemplo, mi tiro no es perfecto porque yo, físicamente, yo aquí estoy muy forzado. O sea, yo llegaba aquí. Entonces, mi tiro no era este, ¿vale? Que te dicen que tienes que soltar la muñeca, que tiene que el balón hacer una parábola muy alta. No, mi tiro era hacia adelante. ¿Vale? Yo acababa aquí. Claro, yo aquí, mi cuerpo, yo me tengo que adaptar a mi cuerpo. A mí no me daba, no me ha dado nunca. ¿Qué pasa? Que también de pum, 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 cada día, pues, me he quedado en eso. El secreto de esto, no hay secreto. Es tirar, 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 tirar y descubrirse uno mismo. Por favor, la mecánica, por favor, Manuel. No, 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 quédate en el gesto. ¿Vale? Quédate arriba. ¿Qué podemos corregir aquí? No hay que corregir nada. Manuel tiene que tirar y disfrutar tirando. Bueno, se podría cerrar un poco más este codo, posiblemente. Este, pues también. Pero tú estás aquí cómodo. Si yo te muevo, te subo el poco, ¿estás cómodo? ¿No? Pierde fuerza. Porque al final el tiro ya no es solo este gesto, que es el más importante, digamos. Pero cómo llegar, para mí, no es importante. Este balance, para mí no es importante. Pero, si Manuel tira desde aquí, queremos que todos los tiros, de la manera que sea, porque en el juego hay malos pases, recogemos el balón en un sitio, en otro, o arriba, o abajo, o saltando, o agachándome. Yo, porque un pase me llega al suelo, y yo ya haya pensado en que estaba preparado para tirar, no quiere decir que esa oportunidad se me vaya. Entonces, tengo que intentar conseguir, de la manera más rápida, volver aquí. ¿Vale? Entonces, tenemos que intentar trabajar, creo yo, ese tipo de recursos. Llegar al tramo final. ¿Cómo? Todo el mundo puede hacerlo de diferentes maneras. Pero esto, siempre acabar igual. Yo tiro de muchas formas, pero aquí siempre acabo igual. Siempre. Por ejemplo, digamos que venimos en contraataque, y me paro, porque veo que un jugador mío llega al poste bajo, intento pasarle el balón, y en este momento que yo hago esto, mi defensor, pues, hace esto. Ese metro, lo tengo que castigar. ¿Cómo lo castigo? ¿Tengo que volver a colocarme para volver a subir? No. Desde aquí, ya llego aquí. ¿Vale? Desde aquí, ya llego aquí. No tengo que hacer nada más. Eso estaba haciendo solo brazo, ¿vale? Entonces, también puede ser otro recurso, cuando te defienden, que nos defienden siempre con la mano aquí y tal, podemos mover el balón de cualquier manera, ¿vale? Pero siempre llegar a donde quieres acabar. Que para mí es lo más importante. El último gesto. Que sí, tiene que ser, pues, golpe de muñeca, donde queremos marcar, donde queremos poner el balón. El último gesto es donde decimos que queremos meter la pelota. Se dice por ahí que hay que, como si quisieras meter la mano dentro de la canasta. Puede servir. Puede servir. Porque yo lo que quiero es apuntar. ¿Cómo apunto? Con la mano. Un buen tirador. Cosas que posiblemente podamos corregir. Y estoy viendo mucho. Nunca tiramos paralelo a la canasta. Tiramos de lado. Yo tiro de lado. Yo siempre tiro de lado. Incluso esto se ve mucho en los tiros libres. Esto es súper incómodo. Creo yo. Si la canasta está aquí. ¿De dónde tiro? Nos tenemos que colocar. Pero bueno, esto a los pies vengo luego. ¿Vale? Entonces, corregir mecánicas. De pequeñito a pequeñito es difícil. Pero bueno, yo creo que cada jugador tiene su mecánica. Entonces, debemos trabajar otros aspectos. que es a donde quiero llegar en esta charla. Es la preparación anterior al tiro. Esos hábitos, esos recursos, esas paradas que hoy en día es complicado que muchos jugadores sepan pararse. Yo, el otro día tuve un entrenamiento de trinificación, bueno, el otro día, hace un tiempo, con chicas. Y el ejercicio es más sencillo, ir botando desde medio campo para arte y tirar. Claro, pero natural, ¿eh? Ir botando para arte y tirar. Yo lo he hecho, pues, todas, bueno, el 90%, llegaban, paraban este pie y marcaban este. que no quiere decir que sea mal, que no sea, no está mal, pero un tirador, creo yo, diestro, lo más natural que es. Yo voy botando, marco, marco el pie con la mano contraria de mi tiro y ahora punto. ¿No? Si me quiero orientar a la canasta, pum, pum. Pero sin embargo, si voy botando y hago esto, yo aquí no estoy equilibrado. entonces tenemos que buscar que el tiro sea un movimiento continuo desde las piernas, que para mí es lo más importante porque yo el tiro lo divido en tres cosas. No se le voy a quitar el trabajo a Patri, pero bueno, lo primero es mentalmente. Al final, la mentalidad es muy importante el tema de confianza, el tema de competitividad, pues todo, todo lo que conlleva eso, que luego Patri nos explicara. Otra parte es la mecánica, ¿vale? Que esto es práctica, 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 práctica. Es tirar, 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 tirar. Durante mi infancia habré tirado millones y millones de tiros. De profesional no tanto, Chete ya lo sabe, porque yo ya tenía dominado eso. Yo no era el típico jugador que se quedaba después de un entreno a tirar mil tiros. No. Con 50 me aburría porque yo ya sabía lo que podía hacer. y no por quedarme a tirar mil tiros iba a meter ese tiro en el partido. Que este es otro tema. Eso es una preparación a nivel pues de competición que también es un tema muy aparte para estar preparado en ese sentido. pero lo importante es que el jugador todo el movimiento de lanzamiento sea uniforme. Que le salga de dentro. Que no haga paradas. Que no haga gestos raros. ¿Y cómo se trabaja eso? Pues sobre todo a nivel piernas que es la tercera fase que divido yo el tiro que mucha gente me dice no, es que tú tiras muy bien no sé cuánto ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es este. ¿Aquí qué conseguimos? Conseguimos estabilidad. Conseguimos velocidad. Conseguimos potencia. Los que salten. Yo no salto. Yo utilizo pues mi inercia del movimiento lo utilizo y aquí ya he tirado. O sea aquí ya he tirado. Otros jugadores saltan. Entonces cada jugador tiene que descubrir cuál es su virtud en ese sentido. ¿Vale? Y conseguir hábitos. Hábitos que inconscientemente luego los reproduzca en la pista. Este verano estuve hablando con un entrenador que es el que está conmigo en los campus que hago ahora se llama Álvaro Fernández y no sé por qué estamos valorando situaciones de paradas de salidas y yo le dije si yo me paro siempre igual. Y me dice no, no tú no te paras siempre igual. Yo como que no. Yo siempre hago interior y exterior y cuando me hacen defensa through que sería pasar por arriba pues hago la abierta y me dice no, no. ¿Cómo que no? Que sí. Yo estaba convencido convencido de que solo hacía eso. Bueno, pues empezamos a ver vídeos y yo flipando porque de repente salía y yo pensando pensando que había hecho esto de repente veo el vídeo y hago uno y uno y yo digo esto no lo he entrenado en mi vida en mi vida he entrenado yo eso en mi vida que no sé si se le llama la parada de Yugoslava puede ser puede ser que es la típica de uno uno pues en mi vida y yo dije ¿cómo he conseguido yo eso? Conociendo el espacio conociendo lo que pueden hacer mis pies conociendo en qué momento mi defensor va por arriba y tengo que dar este paso para este al final son hábitos de ejercicios de salir y colocarse que eso es lo que yo me siento más orgulloso de esto esto ya lo tenía esto ya lo tenía tenía puntería solo tenía que lanzar y buscarme las castañas para quitarme a los siete defensores y poder tirar liberado ese era mi único problema a mí que me llegara el balón aquí y pudiera tirar solo no me preocupaba en absoluto entonces tenemos que intentar conseguir todos esos recursos que el jugador tenga bagaje de movimientos tengo minis que no saben pararse no saben no saben pararse y cómo puede ser si le dices no no venga va no sé Manuel izquierda derecha o sea izquierda derecha pero es que tú vas andando y ya te has parado jugadores que quieren tirar y tú le dices izquierda derecha vale venga va pum está aquí y de repente te hace pum y otra vez y yo si ya estabas parado en el bote ya estabas parado va que quieres hacer tres apoyos más ya estabas parado entonces tenemos que simplificar todo eso y hacerlo fácil sencillo yo creo que Patri estará de acuerdo conmigo que los que somos tiradores puros ¿qué sentís cuando nos veis? que parece fácil yo lo digo de verdad es fácil pero no todo el mundo lo puede hacer pero es fácil Manuel por favor tira tira canasta toma 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 tira tira es fácil ¿no? ¿no te resulta fácil? es solo lanzar así todo el día podemos estar todo el día tira por ejemplo Manuel ahora que lo he visto bien trae el balón ven de aquí que a lo mejor lo ven de allí en vez de venirlo por aquí pues lo mueve un poquito hacia la izquierda ¿vale? eso sí que quizás se podía corregir pero tampoco a mí me importa porque al final él llega a su final ¿vale? a ver tira a ver ¿lo veis? ¿qué pasa? ha pasado el balón detenerlo aquí lo ha pasado casi a la otra pierna pero ha vuelto pero ha vuelto al final no hay problema no hay problema mediante vaya creciendo ¿qué podemos conseguir con Manuel? que la categoría también te lo va a exigir y es lo que yo también he tenido que mejorar mucho la velocidad la velocidad de ejecución al final en el tiro a nivel juego ¿qué necesita un tirador? bueno ¿qué necesita todo el mundo? pues necesita espacio y tiempo por ejemplo yo necesito décimas de segundo a lo mejor Manuel necesita un segundo entonces en el juego hay que intentar conseguir ese espacio y ese tiempo ¿cómo? como ha dicho Jota antes también spacing conocer por dónde va mi defensor conocer a nivel táctico el juego del equipo dónde van a estar mis compañeros en qué momento tengo que moverme para conseguir ese espacio y cuanto más tiempo tenga más cómodo será el lanzamiento esto es sencillo si yo tengo media hora para tirar pues me puedo colocar preparar nada pero lo que hace un buen tirador es que cada instante tiene que estar preparado y conseguir tener varios recursos antes también lo ha comentado Jota ahora no sabemos si me va a defender un tío así o me va a salir Tabárez o yo que sé pero yo por ejemplo pues ahora mismo tengo la capacidad de tirar más recto ¿vale? puedo tirar más bombeado incluso podemos conseguir que no siempre sea la misma parábola como Tomás yo fresa podemos tirar más bombeado ¿vale? al final todo esto es práctica práctica y tener varios recursos para estudiar dentro del juego porque no sabemos qué va a pasar también ¿cómo aprendí yo a llegar a mi tiro? como os he dicho antes vuelvo atrás imitando imitando yo de pequeño imitaba a un jugador que puede dar fe Rudy Fernández a él no lo imitaba ¿eh? no sé si lo vais a conocer pero llegué un momento a imitar a Arturas Carnisovas jugador del Barcelona de los años 90 creo que era y bueno en los años llevé el 14 por él ¿vale? pues Carnisovas los tiros libres se colocaba pues sentante si quieres y se ponía muy de lado ¿vale? no me acuerdo cuántos botes hacía pero cogía aire y hacía esto Carnisovas hacía esto y a mí me ves a mí con 11 años haciendo esto en los partidos o sea no me he flexionado tanto en mi vida o sea hacía esto venía aquí y pum ¿qué pasaba? que da igual lo que hiciera antes el último gesto era mío era el mío aquí sí cambiaba hacía como ahora la rutina del besito pero cuando subía arriba esto era mío y cuando tiraba 50 veces como Carnisovas que también lo practicaba en los triples el Carnisovas tiraba muy de lado tiraba muy de lado cuando llevaba 50-60 ya no era Carnisovas ya era Alberto Corbach ¿vale? entonces eso es lo que tenemos que intentar inculcar a los chavales que cada uno con su mecánica sepa lo que pueda conseguir y trabajarlo de una manera que ellos consigan esa confianza porque ahora el niño pequeño quiere tirar triples cuando no mete bandejas tengo varios jugadores que se paran a 10 metros y no es que no sepan tirar saben tirar les gusta tirar ¿vale? me parece muy bien pero tienes que dominar una situación más cercana para luego dominar un metro más atrás ahora está muy de moda Stephen Curry Stephen Curry parece que ha descubierto el mundo meter triples de 20 metros pero ¿qué diferencia es Stephen Curry? lo mete porque parece que tira de 4 metros es ahí su evolución parece fácil sencillo lo hace fácil y sencillo además él tiene una mecánica que tira desde aquí ¿vale? yo también puedo tirar así es una mecánica que ha conseguido su gesto es natural es natural le sale de dentro no le requiere ningún esfuerzo cero que sí que ha ganado mentalidad punto uno que os he dicho antes por supuesto está aquí nivel físico está a otro nivel y todo eso va en relación un jugador que no use las piernas porque al final cuando vemos un tiro siempre tenemos que saber qué ha pasado típico tiro se me queda corto qué ha pasado qué me ha fallado me ha fallado las piernas me ha fallado el brazo qué me ha fallado o que en ese momento pues este jugador está en un mal momento y no las mete ahí es donde tenemos que entrar nosotros y corregir no en un gesto en otro ahí es cuando de repente dice bueno pues flexiona más o dale más golpe de piernas o salta más o dale más fuerza a la muñeca o bombea más yo creo que es ahí donde tenemos que marcar un poco las pautas del tiro no en a un chaval que a lo mejor tira así ¿vale? cambiarle la mecánica porque a lo mejor le sale así que se le puede cambiar sí no sabemos qué puede pasar pero eso es un trabajo de mucha voluntad de repetición de repetición hoy en día no sé si los niños entrenan tanto pero sí que se le pueden cambiar los hábitos de movimiento de pies de paradas de cómo a lo mejor aquí en vez de moverse corriendo moverse lateral en estudiar el juego y todo lo que conlleva eso vamos a hacer un ejercicio no les voy a decir nada por favor todos si podéis venir no, no, aquí sin balón ah, claro sois mezclaos chicos podéis tirar con balón femenino podéis tirar con balón femenino pero ya está, femenino tres balones allí poneos aquí allí poneos ahí aquí, aquí venid nada va a ser fácil solo que tenéis que salir como si fuera un un bloqueo indirecto lo vamos a hacer al revés balones allí por favor nada tenéis que venir aquí como si hubiera un con aquí y con el pase orientaros y lanzar no os voy a decir nada simplemente pase tiro y cambiáis de fila ¿vale? y cogéis el rebote ¿eh? donde queráis podéis tirar de más cerca no hay falta que sean triples entonces al final tenemos que intentar ver los tres factores a nivel mental ahora bueno estamos en frío aquí pero vamos a intentar ver la mecánica y cómo manejan sus pies para orientarse a ganasta como queráis podéis hacer la parada que queráis intentar hacer buenos pases recorrido corto ¿eh? tampoco no y tirar no os preocupéis venga dale ya utilizamos el paso cero si os habéis fijado las tres chicas han hecho un montón de apoyos ese salcito ha sobrado el final de las tres chicas muy bien el gesto final está siendo bueno esa suspensión te fastidia Manuel pierdes fuerza podemos corregir algunos tiros que sean más bombeados eso requiere más fuerza de piernas dale un poco de vida a los pies ahora a ver un poquito más rápido un poquito más rápido podéis hacer otras paradas ¿eh? no hace falta que sean todas interior stop un segundo lo que hemos dicho antes conseguir espacio y tiempo he visto que muchos pierden mucho tiempo en recibir y colocarte el balón no tenemos que estar preparados tenemos que estar preparados yo vengo yo ya estoy preparado ya estoy preparado no tengo que hacer nada más estoy preparado ganar espacio depende de cómo venga la defensa me persigue me persigue meto el pie pum ya estoy preparado ya está natural tiene que salir todo todo de dentro antes hemos alguna chica ha hecho así se ha parado ha hecho demasiado 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 has perdido tiempo en según qué niveles a mí ese medio segundo me mataba podemos conseguir otra situación imagínate imagínate yo salgo solo y salgo con la mentalidad de tirar hostia ya tengo ventaja vale por algún motivo pues descordino la carrera el pase me viene mal o más alto de lo que pensaba y en vez de pararme aquí ya prácticamente orientado pues tengo que ir a buscar el balón y me paro aquí tenemos que intentar que este esta parada vosotros qué creéis que ya estoy preparado para tirar o no me falta o sea me falta mover este pie yo ahora mismo estoy preparado para tirar o no sí o no estos son los recursos que tenemos que intentar conseguir que el niño solo o el jugador en este caso inconscientemente se coloque ahora para tirar qué puedo hacer para hacerlo lo más rápido posible no sé puedo mover este pivote o sea yo he recibido aquí porque el balón me ha llegado lejos he tenido que ir a buscarlo ¿vale? no lo sé y mi defensor me puede perseguir pero claro mi defensor lo que hará es perseguirme introducirse un poco en la línea de la penetración ¿no? entonces yo en esta situación yo en medio segundo me coloco ¿cómo? me va a dar el pase mal ya estoy colocado ya está ya he tirado y no he hecho ninguna parada del otro mundo he hecho lo que he hecho siempre lo que yo pienso que he hecho siempre izquierda derecha listo si lo veis es muy fácil ¿por qué tengo que ir para allá si ahora en este momento me ha llegado mal ya estoy disfrutando del tiro me ha requerido esfuerzo ninguno ¿pero por qué? porque llevo 39 años haciendo esto en cadete pues a lo mejor me requería más esfuerzo no tendría tanta fuerza o pues mi juego de pies a lo mejor no era tan hábil o tan rápido pero eso es lo que tenemos que intentar conseguir que tengamos recursos para hacer nuestro tiro lo más sencillo posible luego también hay que intentar conseguir físicamente que ese tiro lo hagamos en movimiento por ejemplo el tiro yo os decía antes que tiramos un poco de lado ¿vale? la de A2 entonces imaginaros no va recto el tiro yo por ejemplo tengo lanzamientos que con la inercia de la carrera me caigo si tiro recto si tiro recto ¿puedes seguir allí por favor? un segundo si yo tiro recto con la inercia ¿vale? entonces también tenemos que intentar conseguir estudiar ese tipo de situaciones gracias ya está si yo estoy en una plataforma que me da vueltas me da vueltas claro yo estoy marcando llega un momento que tengo que ejecutar ¿cuándo ejecuto? cuando llego aquí 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 yo sé que tiro un poco el ladeado entonces más o menos tengo que tirar para que el balón llegue al aro por aquí pues estar aquí estar aquí estar aquí y en el momento que llego y sigo dando vueltas ¿vale? al final el niño tiene que saber en qué punto está su lanzamiento no siempre tiramos igual pero el 90% sí al final os he dicho antes el último gesto es el importante el importante y no tiramos paralelo siempre tiramos un poco ladeados he visto jugadores que también es incomodísimo que tiran con la pierna a la mano contraria adelantada esto es muy complicado esto sí que podemos corregirlo porque esto no es cómodo al menos para mí para un zurdo sí para mí no esto sí que podemos corregirlo entonces tenemos que descubrir qué posición es la más sencilla para el jugador y cada jugador es un mundo cada uno de ellos va a tirar de una manera pero tenemos que intentar mejorar o perfeccionar sobre todo la velocidad cuanto más rápido seas a mayor nivel vas a poder competir la efectividad es a nivel de creértelo también de motivación de competir de sentirte importante dentro del equipo y de sentirte a gusto y disfrutar de lo que realmente quieres hacer que todos queremos tirar pero hay que estar preparado para tirar seguid dándole ya a ver cómo le dais venga va ahora dale un poquito de virilla venga va rápido rápido paradas rápidas ganamos espacio si os fijáis para un tirador este es el lado malo yo prefiero salir así que no así por ejemplo JC Carroll pues era un especialista en este lado porque él rotaba entero rotaba entero y si os fijáis a dónde llegan ellos la mayoría dando vueltas en la plataforma se consiguen colocar como yo estoy no sé algunos sí que corregiría de todos ellos la mayoría ella no tú no que el balón tiene que dar vueltas ese golpe de muñeca es el que marca la suavidad del tiro donde posiblemente no rebote tanto y a muchos no le dan vueltas ahí perdemos un poquito en este caso de efectividad no requiere fuerza requiere habilidad ahora por qué no saltas Manuel ahora te estás quedando ahí corto pero en general ya para acabar yo le doy importancia a lo que viene antes de la ejecución todo eso es lo que yo intento trabajar con con mis chavales ahora porque tirar tiran no hay problema tienen 10 años tirar tiran no os preocupéis ya cogerán su gesto natural y su mecánica que se puede corregir algo sí pero lo que intento hacer es que sepan colocarse inconscientemente según el juego según donde me venga el balón o donde esté mi defensor o en qué espacio está mi compañero para prepararse lo más rápido posible y ahora os voy a dejar con con Patry ha sido ha sido un placer espero que os haya ayudado mucho pero solo deciros que que esta charla para mí ha sido muy difícil porque lo que yo hago en la pista me resulta súper difícil explicarlo así que lo siento mucho pero me resulta súper difícil explicar lo que yo hago entonces nada para mí ha sido un placer bueno muchas gracias a vosotros y os dejo con Patry gracias